Bueno, vamos a hablar del partido que se viene, los Pumas All Blacks. ¿Qué partido, no? Clásico del rugby, podemos decir. Lo más importante para dejar en claro que vamos a tener el privilegio de disfrutarlo por la pantalla de la televisión pública. Desde las 20.10, qué partido, ¿no? De Argentina se pone a prueba, además, después de un muy buen championship que viene llevando a cabo, ganando algunos partidos en el primer tiempo, después las desatenciones lógicas de un equipo que no tiene el nivel de los otros componentes. Estamos hablando de Australia, de Sudáfrica y de los mismísimos All Blacks, a quienes estaremos enfrentando en el día de mañana. Estarán ellos, los Pumas, pero estaremos desde el corazón, desde la compañía. Es importante el resultado, pero ya de por sí es un espectáculo. Sinceramente, y con Alejo también lo podemos compartir, hablamos mucho de este tema, digo, el espíritu amateur puesto al servicio del profesionalismo. Porque recordamos que se compite con potencias de verdad. Estamos hablando del más alto nivel del rugby mundial y en este caso prácticamente los Pumas generan que no haya esas diferencias increíbles que había en otra época. El ejemplo más cercano tiene que ver con ese empate que se logró en Mendoza ante Sudáfrica. Los All Blacks, sí, son lo mejor. Pero bueno, vamos a ver qué partido tiene pergeñado el técnico argentino, el Tati Filan. De por sí, la fibra, la garra, el espíritu, bueno, el roce, están todos al servicio de este compromiso. Que mañana 20.10 estaremos disfrutando por nuestra pantalla. Los All Blacks ya en Buenos Aires esperan a los Pumas. El equipo neozelandés volvió al país después de seis años, cuando venció a la Argentina en el Estadio de Vélez y se prepara para la quinta fecha del Rugby Championship. Son un lado extremadamente físico, el equipo argentino, así que vamos a tener que traer esa física en la defensa, especialmente. Y también son un lado de la calidad en la defensa también. Ellos presentan algunas oportunidades para nosotros, pero tendrán que cubrir esas bastante bien. Así que creo que estamos en un gran desafío, esta semana que estarán jugando. Tras cuatro partidos disputados, los Pumas quedaron cerca de la gran hazaña vencer a cualquiera de los tres. El empate ante Sudáfrica en Mendoza, la caída con los All Blacks, sobre el final, al igual que con Australia, molestaron a un equipo argentino que sueña terminar su participación en el país con una victoria. Los All Blacks tienen chances de conseguir el título este mismo fin de semana. Será una experiencia difícil, con fuerza y mucho físico. El próximo sábado a las 20.10 se verán las caras en el Estadio Ciudad de la Plata.